Pasadas las cuatro de la tarde de este miércoles en el sector aledaño al peaje de Curití, donde se adelanta desde ayer el bloqueo vial por parte de comunidad y camioneros, se dio inicio al diálogo entre las partes. En el lugar hicieron presencia Defensoría del Pueblo, Casa de Participación, Procuraduría, Alcalde de Curití, Personería Municipal, Comunidad, entre otros, para debatir el siguiente pliego de peticiones. 1. Mantenimiento y arreglo vial a la calzada entre Bucaramanga y San Gil. 2. Tarifa diferencial de peaje para residentes en zona aledaña. 3. Análisis socioeconómico y de tráfico que justifique la operación de tres peajes en una distancia tan corta. 4. Retorno de la grúa, ambulancia y carro-taller para la atención de emergencias en la vía. 5. Levantamiento de la báscula de carga pesada. 6. Apoyo a mantenimiento de vías terciarias de Curití. 7. Entrega total de la variante de San Gil.